La idea era esa estructura de calistenia que instalamos hace unos meses para poder hacer ejercicio al aire libre, que fue una de las necesidades que detectamos con la pandemia, esa necesidad de hacer ejercicio físico fuera de instalaciones cerradas donde habían restricciones. Le hemos acompañado de un proyecto de economía circular donde el mobiliario lo hemos realizado a partir del reto tapones que hicimos a finales del 2021. Con esos tapones que hemos recogido lo que se ha hecho ha sido fabricar este mobiliario. Prácticamente más del 70% del material utilizado son tapones recogidos aquí en la UMH. Aproximadamente cada banco necesita unos 8.000 tapones y cada papelera unos 3.000 tapones.